¿Por qué has disparado? ¿Raymo? ¿Pero por qué razón trabajas con Petra? ¿Qué quieres decir? Descubrir la verdad sobre Terragrigia. Así que este es el secreto de Senna. ¡Buenas noches amigos! Bienvenidos a Wesker Games. Empezamos episodio 9. Sin salida. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esta cosa es asombrosa! ¿Qué demonios has hecho? Yo no he hecho nada. No me digas que no tiene batería. Vaya desastre. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. ¡Eh, tío! ¡Espérame! No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito... más información. ¡Vaya dos personas cacos, tío! Bueno, pues seguimos con la parte... Busca el PC. Seguimos con la parte de Grindr y Jackass. Y como siempre están haciendo el payasete. Me encanta. Estos dos personajes me encantan, tío. Es que... Es que son la bomba. No me he reído tanto en un Resident Evil con unos personajes... Desde que... Desde que vi a estos, tío. Vale, a ver qué armas tenemos con... Con Grindr. Pistola, rifle y escopeta. Vale, bueno. Iremos con pistola de momento. Aquí ni nada, ¿no? Muy bien. ¡Oh, aguanta, loco! Lo cierto es que no siempre lo ha estado. ¿Qué? ¿A quién le importa? Tú sigue disparando. Toma ahí. Hostia, ya empezamos con los cuentas, ¿eh? Había alguien a quien querían quitar de en medio si volvía dentro. Y tenían que deshacerse de esto. No, no es momento para teorías de la conspiración. Ningún objeto oculto. Vacía. Y munición del gato. Munición de ametralladora. Qué coño de persona que es, tío. ¿Qué haces, Jackas? Ahí parado. Ah, sí, es verdad. Aquí teníamos el tío este muerto. Aquí también está esta criatura invisible. No quiero morir así. Madre mía, no tiene daño el ascensor. El pobre Grinder que se estaba congelando ahí en el avión, mientras el otro estaba intentando descubrir cosas con el ordenador, hasta que se les apaga el ordenador. Y veía por el lanzagüe. ¿Ha caído el lanzamuchiles? Lanzacohetes, perdón. Un momento. Nos vamos a quitar la pistola. Sí, ya te digo, colega. La verde. Munición de rifle. Hostia, pero es que esto... Vale, este no me va bien a mí. Mucho arma. Mucha arma veo yo por aquí, eh. Otra lleva verde, bien. Dios, otra lleva verde. Está minado. Y aquí tenemos otra. Arranca el generador. Aquí se va a liar muy gorda, eh. Mira, 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 mira. Señora de bow, señora de bow. Y señora de bow, venga. Madre mía, es la que nos espera, colegas. Y vosotros es lo que estáis esperando, que se líe bien gorda, eh. Ahí está el generador. Vamos a revisar un poquito más la habitación. Para cuando se líe toda la torta, sepamos dónde está cada cosa. Granada eléctrica, otra granada eléctrica. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Yo necesito muchas cosas, chacas. Y tampoco las tengo. Se puede saltar de un lado a otro. Bueno, pues ya sabiendo esto... Que empiece la fiesta, ¿no? Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Falta energía para cargar por completo el MB-28. ¿Hay algún otro generador? Ah, sí, hay otro, hay otro. Allá hay otro. Aquí detrás de los barriles. Que están bien preparados para... explotarlos. Ya acá, se enciende la música. A ver qué más objetos tenemos por aquí. ¡Una Phaeton! Yo sigo con mi metralladora, eh. Y la munición... No entiende a mal. Hostia, es que tengo muchas armas a elegir. Vamos a dejar aquí... ¡Guau, guau, guau! ¡Sube, sube! ¡No me jodas, tío! ¡Eh! ¡No me cambies de arma! ¡Estás loco, Vite! A ver... ¡Malditos perros! ¡Ahí! ¡Ahí en el medio os quería ver yo! ¡Vamos! ¡Corre, Grindr, corre! ¡Sube hacia arriba! ¡Vamos! Vamos a entretener a los tíos estos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Si sois chatarra! ¡Si me ha dado! ¡Si sois chatarra! ¡Os voy a dar plomo! Como dicen los del barrio. ¡Plomo o plata! ¡Aguanta ya! ¡Se está poniendo demasiado peligroso esto! ¡Un Hunter por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recarga! ¡No voy a dejar! ¡Vivo ni Cristo! ¡Aquí no se salva ni Dios! ¡Quién me ha atacado! ¡Quién me ha atacado! ¡Hostia! Yo sé que acabará saliendo un micharraco que acabaré usando el puto lanzamisiles y me voy a cagar de Dios, ¿eh? Yo te defiendo, tío. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú sigues a lo tuyo! ¡Si no sigues a lo tuyo! ¡Guau! ¡Que me quedo sin munición! ¡Corre, vaca, vaca, vaca! ¡Guau! ¡Qué pena que no pueda correr, tío, eh! ¡Cagüen! Bueno, como podéis ver, esta metralladora no es que sea muy fuerte, la verdad. ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que salta, que salta! ¡Joder! Brinders, si te espabilas un poco, mejor, ¿eh? No quiero morir tan joven. ¡Guau! ¡Guau, ¿qué ha pasado? ¿Me ha mordido un perro o qué? ¡Cabrón! ¡Guau, me he quedado sin munición! ¡Perfecto! ¡Venga ya, coño! ¡Venga, no me jodas! Ahora encima lo complican más. ¡Coge la hierba! ¡Ahora! ¡Treviento! ¡Ah, este no es! ¡Es el otro, es el otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Inicia el generador! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Rápido, rápido! Todo esto tiene que ser muy rápido. ¡Ha funcionado! ¡Todo en orden! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Deja el perro! ¡Deja el perrucho! ¡Neutraliza a los enemigos! ¡Sí, eso intento! Pero es que está lleno de cabrones, tío. ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto por aquí? ¡Sal de ahí! ¡Sal de la maldiquera! ¡Ja, ja, ja! ¡54%! ¡Vale! ¡Oh, que no me ha dado tiempo a disparar, eh! ¡Rápido el cabrón! ¡Ahí viene un hunter! ¡Viene un hunter! ¡Van aquí! ¡El cabrón son listos, eh! Se lian a... ...a dar saltos... ...para que te quedes sin munición. ¡Buah, esto se va a estar jodido! ¡Buah, que no tengo munición ya, eh! ¡Buah, ya, ya te digo! ¡Buah! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡La Phaeton revienta, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que tenemos algo detrás! ¡A ver si eso lo tranquiliza un poco! ¡Echa para allá, bicharraco! ¡El maldito perro! ¡Le he dado al perro en vez de al punta! ¡Buah, pero que se hace invisible, loco! ¡Oh, aguanta, shit! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí también te he visto! ¡¿Dónde vais?! ¿Eh? ¡Tú, estate quieto! ¡Mierda, mira, mira! ¡Me he quedado sin munición! ¡Joder! ¡Tengo que ir a por ahí! ¡Es el momento! ¡Ha llegado el momento! ¡Vais a arrepentir! ¡A tomar por culo a Tarabasca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Por fin! ¡Pero sigue habiendo enemigos! ¡Jakas, tío, ayúdame! ¡Gracias! ¡Mataré a alguno de tu parte! ¡Y no la vayas a liar hasta que vuelva! ¡Es que no tengo munición, tío! ¡Ya no sé qué hacer! Bueno, aquí en la estantería... Teníamos el rifle este, pero es que esto para disparar... Va a ser jodido, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¿Qué te gusta? ¡Voy! ¡Uh, qué cabrón! ¡Me ha venido el otro por detrás! ¡Jakas, ayúdame, tío! ¡Necesito tu ayuda! ¡Rápido! ¡Puah! ¡Dispara! ¡Por lo que más quieras! ¿Dónde estás? ¡Onde estás! ¡Ja, ja! ¡El cuchillo! ¡Te mato con el cuchillo! ¡Se hace falta, chaval! ¡Mirad! ¡Qué te pasa! ¡Toma! ¡Asqueroso! ¡Tira para abajo! A ver si me da tiempo a escanearlo bien Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad ¿Listo? ¡Claro, claro! Eso lo explica todo ¿Explica quién está detrás de Beltran? Sí, es muy posible Solo hay un modo de averiguarlo Vamos a preguntárselo Aquí, Fort Ball Al habla, O'Brien ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien Creo que he resuelto el tema Beltran nunca volvió a las andadas Solo era una estratagema Que fue ideada por usted Beltran fue su pequeña maquinación Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona Sí, lo has captado bastante bien Está claro que te ganas el sueldo He analizado sus registros Y hay algo que quizá le interese Pues déjame verlo Sí, señor Se lo envío ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Eh! ¡Quinn! Dos tíos que descubren secretos A los que se les quiere vivos o muertos Como en el juego del alcohol ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Tío, espera! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quinn! ¡Quinn! Menudo desastre Pues nada chicos Los resultados de hoy Precisión 68% Rango A Mordes 0 Rango S 11 minutos 26 segundos PB2300 Bueno, como ya os dije Nada más empezar este let's play El director O'Brien Ya decía yo que no me causaba Muchas buenas vibraciones Como podéis ver Tenía algo entramado ahí Y bueno Ahora tendremos que ver Qué es lo que habrá pasado con Grindr y Jackass Que yo me imagino que se habrán conseguido salvar Pero Todo puede ser Así que si lo queréis ver Nos vemos el martes que viene por la noche En Wesker Games Hasta la vista señores